Buenas noches, un placer estar en tu programa de nuevo y contigo y con los amigos de 340 y de noches casi secretas. Un placer, además mutuo, porque hace como algo más de tres años, si no me falla la memoria, no teníamos ni un encuentro personal ni televisivo frente a las cámaras. Sí, bueno, la vida a veces es complicada o es excesivamente simple y por eso la complicamos, pero el caso es que a veces no se dan esas coordenadas de espacios temporales que permiten que los amigos se junten, pero hay cosas que vencen las distancias y son los afectos y el cariño y por lo tanto no ha pasado el tiempo. ¿Te ves muy bien? Bueno, pero eso es por la distancia, porque estamos cerca. Sí, no estoy mal, no estoy mal. La verdad es que estoy bien y la vida es un regalo que tenemos desde que nos levantamos en la mañana hasta que anochece y nos vamos a la cama y por lo tanto vivir ya es un lujo y es una gran oportunidad. Por lo tanto estoy bien. ¿Cuántas cosas han sucedido en estos últimos tres años, Miguel Ángel? Pues han sucedido muchísimas cosas, entonces creo que merece la pena vivirlas, pero bueno, la vida es una caja de sorpresas, han sucedido muchas cosas. Una de ellas ha sido poner en marcha ese portal, ese blog en internet, Crónicas desde Shambhala. Y bueno, y ahí puede ser de alguna forma que sea el reflejo de una serie de experiencias, de vivencias que evidentemente pertenecen al ámbito no de la razón sino del corazón y que de alguna forma viene a representar una visión del mundo y de la vida, del universo, del más inmediato y del más lejano, del más próximo y del más íntimo, pues a través de la prosa y de la poesía mística, una forma sugerente y sugestiva de hablarle al corazón desde el corazón. ¿Siempre investigando, siempre aprendiendo? Yo pienso que sí, pero básicamente siempre investigándome. Es decir, lo que vemos fuera no es más que un reflejo de lo que tenemos dentro, fuera y dentro es una misma cosa, no existe esa diferencia. La vida, el mundo, la realidad es un espejo en el que nos miramos y por lo tanto siempre aprendiendo. Yo decía en cierta ocasión que investigo, pero sobre todo me investigo a mí mismo. Es muy difícil acercarse a los fenómenos paranormales, por ejemplo, y mantener una distancia de observador. Dice de la física cuántica que el observador altera a lo observado. Yo digo que además lo observado altera también al observador. Y por lo tanto, cuando investigo, realmente me investigo. Cuando camino, me camino a mí mismo. Por lo tanto, es muy difícil separar esas realidades. Somos uno. Siempre se aprende, siempre nos estamos investigando nosotros mismos, siempre nos exploramos, aun cuando no seamos conscientes de ello. A estas alturas de la vida, Miguel Ángel, ¿de qué estás seguro? Bueno, a estas alturas de la vida, teniendo en cuenta que soy muy joven aún. No estoy seguro de nada. Estoy seguro, si acaso, de que, como decía al principio, la vida es un gran misterio que merece la pena vivir. Es una gran caja de sorpresas, es un regalo permanente, constante, continuo. Y esto es una escuela. Aquí venimos a aprender a vivir con mayúsculas, a aprender a gozar con mayúsculas y nada, en absoluto, en un sentido superficial de la existencia. Somos viajeros en el tiempo y en el cosmos, que hemos hecho una pequeña parada en el planeta Tierra para vivirnos y vivirla. Y, por lo tanto, creo que de eso sí estoy completamente seguro. Resides con tu familia en Málaga, pero, sin embargo, tenéis una segunda residencia, un lugar especial de esos que llamamos de poder, ¿no? En las Alpujarras de Granada. Sí, efectivamente, hoy hablaba con un familiar y le decía, bueno, nosotros no tenemos una casa en las Alpujarras, tenemos un retiro. Es una casa en una pequeña pedanía de un pueblo de la Sierra Granadina, se llama Shambhala, y es un pequeño regalo también del cosmos. Nosotros adquirimos esa casa recién llegados de un viaje mágico, mítico, revelador a Tíbet. Y, bueno, la magia de la vida y la magia que se produjo en ese viaje a Tíbet hizo que termináramos comprando esa casita en las Alpujarras y generando una atmósfera y una suerte de magia de las energías que yo creo que cualquiera puede percibir. Cuando va allí no va a una casa cualquiera, va a un lugar de retiro y de reposo en el que se han creado quizás, como diría yo, las virtudes necesarias para que esa atmósfera sea más sugerente que otra cosa. Miguel Ángel, ¿qué somos? ¿Qué somos? Si yo pudiera definir lo que somos, ya le estaría robando la realidad que encierra el decir soy. No somos definibles más que mentalmente. Lo que somos no es definible con palabras. Lo podemos sentir. Es una experiencia interna que nos supera como seres humanos. Yo soy. Y cuando digo yo soy, todo se remueve en mi interior porque conecto con esa esencialidad misma que es en sí misma y que no es definible. Somos eso. Ponerle nombre, etiquetarlo, es robarle el alma, el espíritu y condenarlo al espacio y al tiempo. Pero somos eso indefinible que hace que permanentemente lo estemos buscando. Porque ni yo soy Miguel Ángel ni tú eres Luis Mariano. Yo creo ser Miguel Ángel y tú crees ser Luis Mariano. Y en esa magia del sueño que vivimos nos perdemos y nos buscamos constantemente. Claro. Es que nos creemos demasiado lo que somos. Esa identidad que nos hemos puesto en este plano. Nos identificamos con lo que parece ser. Claro. Creemos que la imagen del espejo somos nosotros. Y entonces se trata de desidentificarnos de lo que creemos que somos. Se trata de desaprender en cierto sentido y de adquirir una conciencia completamente cognitiva y experiencial de lo que es la vida. Y lo que es la vida, podemos describir la vida, podemos contarla, podemos expresarla en un poema. Pero definir la vida es robarle el espíritu, el alma. La vida es una experiencia del ser a través de la materia en este caso y del tiempo. Pero no podemos identificarnos con eso. El viento no es el movimiento de las hojas de un aro, pero creemos que eso es el viento. ¿Y de dónde venimos? Venimos del lugar hacia el que vamos. Venimos hacia donde vamos. ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Qué espacio? ¿Qué tiempo? Eso no se puede definir. Podemos poner palabras, etiquetas, muchos lo han hecho. Y a veces, al etiquetar ese tipo de conceptos, de símbolos, pues lo que hacemos es intentar apropiarnos de esa verdad, de esa realidad, y defenderla y mantenerla como propia ante la de los demás. Pero venimos de lo que somos y somos aquellos de los que venimos. ¿Y somos inmortales? Efectivamente. Físicamente, evidentemente, somos finitos a un nivel, pero somos energía, somos una completa ebullición de átomos, de una materia que se inicia en un mundo de lo microcósmico y que en un momento determinado toma cuerpo, se fundamenta en torno a una idea determinada que es el ser humano y de pronto se yergue y comienza a caminar por este mundo y a mirar a las estrellas. ¿En qué has dejado de creer? En nada. Nunca he creído en la intolerancia, nunca he creído en el despotismo, por muy ilustrado que sea, nunca he creído en la deslealtad, nunca he creído en la violencia, nunca he creído en los falsos mensajeros. Creo en la vida y en lo que la vida me trae cada día, sea del signo que sea. ¿Y de qué está harto el ciudadano Miguel Ángel del Puerto? Está harto el ciudadano de que le engañen y creo que el ciudadano está harto de seguir falsos profetas, hablemos de lo que hablemos. Necesitamos un cambio, pero ese cambio es un cambio que tiene que venir en la conciencia. Lo que prima es la revolución de la conciencia, todas las revoluciones de la historia de la humanidad se han forjado a base de fuego y sangre y eso no puede ser así. La libertad no viene por el fuego y por la sangre, la libertad viene por la conciencia, por el reconocimiento de aquello que somos y aquello que somos no tiene nada que ver con verdades compartidas que nos disputamos entre unos y otros para hacerle valer la nuestra. Miguel Ángel, cuando uno está en ese lugar...